¡Hola! Yo soy Vianel Palacios. Bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que nos ves, te invito a suscribirte y activar tu campanita para que recibas notificaciones cada vez que nosotros subimos un material nuevo. ¿Ya estás pensando qué es lo que vas a hacer para ofrecer a tus clientes en las fiestas de Días de Muertos? Estás en el video correcto porque te voy a enseñar una idea padrísima donde vamos a encapsular, así es, adentro de esta gelatina hay un pan de pan de muerto o de hojaldra, según le llamen en el lugar en el que vivas, donde vas a poder disfrutar de los dos platillos, la gelatina y el pan. ¿No me crees? ¡Es de verdad! ¿Quieres ver el paso a paso? ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra deliciosa gelatina rellena de pan de muerto. Litro y medio de leche. Recuerda que si es entera, cuaja mejor. Dos sobres de gelatina Salles sabor rompope. Un trocito de canela. Por supuesto nuestro pan de muerto que es el que va encapsulado. Una lata de leche evaporada. Desmoldante que nos va a ayudar bastante para el proceso. Pinceles del baúl de jave. Godete. Y del kit de fiesta color vamos a estar utilizando el color café. Y por supuesto el precioso molde del baúl de jave. Ve nada más el detalle que tiene este pan de muerto o hojaldra o como lo conozcan en tu comunidad. Así que una vez ya teniendo listos todos nuestros ingredientes, pues ¡manos a la obra! Lo primero que vamos a hacer con nuestro pan de muerto es llevarlo al congelador. Así es, tal cual al congelador. Mínimo una hora, pero entre más frío esté, es mejor. Voy a llevarlo. Mi molde ya está limpio y seco. Recuerda que para que tenga un mayor tiempo de vida, debes de lavarlo con una esponja que no sea muy áspera o que no sea de alambre. Voy a colocar mi desmoldante. Este es especial para gelatina. Tiene un aroma a cítricos delicioso. Con la ayuda de una servilleta, vamos a llegar a cada rincón de mi molde. Porque tiene muy marcadas las semillitas, entonces queremos que toque todo. Lo vamos a reservar. Vamos a calentar la leche. Agregamos el litro. Dejo un poco. Troceo mi canela. Y vamos a esperar a que caliente. Recuerda que no debe de hervir. Una vez que ya está caliente mi leche, vamos a retirar la canela con la ayuda de un colador. Solo los pedazos más grandes. Y aquí vamos a empezar a verter mi gelatina. Movemos muy bien. Como está bien caliente, el proceso va a ser rápido. Huele súper rico. Una vez que ya no sentimos nada del polvo de la gelatina, podemos agregar lo que nos falta de leche. Y seguimos moviendo. Y para dar un toque de cremosidad, mi leche evaporada. Y ya tenemos una deliciosa gelatina de rompope lista para verter en mi molde. Mi molde está perfectamente redondo, entonces al momento de ponerlo, se me va a ladear. Y me voy a apoyar de un plato o de otro recipiente donde pueda tener estabilidad. Y una vez que ya lo tengo derechito, así como lo quiero, agrego mi gelatina. Así está perfecto. Y la voy a llevar a refrigerar por unos cuantos minutos. O puedas tenerla a temperatura ambiente, pero se va a tardar un poquito más. Entonces yo voy a utilizar el refrigerador. Ya está semigelada mi primer capa de gelatina. Y ya saqué del congelador el pan. ¿Por qué lo refrigeramos? Porque quiero que siga teniendo la misma textura cuando lo partamos. Y que no se remoje de toda la gelatina. Entonces ya lo tengo aquí. Lo voy a colocar. Y voy a agregar más gelatina para tratar de que se quede aquí. Y llevamos nuevamente a refrigerar. Como tip, vamos a colocar un platito para que presione el pan y no flote. Y así lo voy a llevar a refrigerar. Esta capa ya semigeló, entonces ya está lista para agregar un poco más de gelatina. Vuelvo a colocar mi platito. Y ya vamos nuevamente a refrigerar. Y volvemos a repetir los pasos. Ya está también semigelada esta capa, entonces voy a seguir agregando. Si se te llegara a cuajar esta, no te preocupes, puedes poner un poco la lumbre para que se derrita. Y ya solo coloco el plato. Es de plástico, no tiene mucho peso. Solamente es para inmovilizar un poco mi pan. Y lo llevo a refrigerar. Y ahora sí, lo vamos a llevar a refrigerar. Ya está completamente gelada mi gelatina. ¿Quién se iba a imaginar que aquí adentro hay un pan de muerto? Bueno, voy a utilizar mi base pestonada. Es un plástico bastante resistente. Y ahí lo voy a desmoldar. Voy primero a despegar un poco las orillas. Y coloco mi base. ¡Qué hermosa! Ahora vamos a decorarla. Voy a utilizar mi fiesta color, color café. Y voy a agregar aquí en mi go de té una gotita. Tomo mi pincel. Quito el excedente. Y empezamos a pintar. Y así nos ha quedado terminado nuestra deliciosa gelatina con pan de muerto adentro. ¿Qué te pareció? ¿Te quieres animar a hacerla? ¿Necesitas pedir alguna de las cosas que viste en este video? Con mucho gusto nosotros te la podemos vender. Tengamos nuestra tienda física en Morelos, número 27, San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. O hacemos envíos a prácticamente todo el mundo. Solicita tu cotización vía WhatsApp 5562602838. Búscanos en todas nuestras redes sociales como El Baúl de Jave. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Ayúdanos a compartir este video para que más gente se anime y pueda emprender con esta hermosa gelatina. Ayúdanos a compartir y regálanos un like.